¿Qué pasa con la partida? Solo contra ativos ¿Pero dónde caigo? Voy detrás de uno, voy a ir detrás de uno Vamos, vamos ¿Tengo uno? Uh, tengo fichado Ahí están los fichados No, 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 no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Voy solo Para nada, estás re muerto, re muerto, re muerto Este eres mío, de mío, de mío Toma, toma, toma ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no Tengo que ponerme el otro ¡Ah, la mierda! ¡No! Vamos No No Attempted Voy a volver Y Casa amigo Casa Ahora Vamos 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 Esperemos que no haya nadie campeando No creo Uh No 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 veo nada No veo nada Como que a nadie le llamó la atención Bueno Pues nada no Vamos Pues nada Pues nada Necesito una Necesito la altura La altura es lo que más necesito ahora No 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 Vamos a ver otro poco No Ahí esta No Bueno Bueno Ahora si Máscara Chaleco Placas Hmm Tch Entonces quedarme con el P90 Voy a llevarme otra arma No, no, me voy a llevar otra Pero antes voy a regresar Que no vea nadie más Uh, perfecto, perfecto Esta sí, esta sí Tengo gente arriba, amigo Ya estamos campeando Pero la diferencia es que estoy solo Esto es por un kilo Esto es mejor para intentar enfrentarlos Espero no me salga mal Me termine muerto Y no me la y peguen aquí tampoco comprando Aunque quiera, se encuentra demasiado Con esto van a bajar Uy, ya viene bajando uno No me mató Muerto, sí Ahí viene, ahí viene ¿Se me olvidé de recargar? No se puede ir No se vayan, no se vayan No, no se vayan Bueno, tengo que ir por close Rápido, rápido, rápido Muy bien, ahí está Ahí está Uff Te revivieron a alguien allá Y aquí tengo otro Sí Puede ser uno Aunque con C4 Sí Lo malo de estar solo Es que no puedes atacarlos Están muy bien atrincherados Pueden que tenga Trophy O que no tenga Voy a aprovechar un Un enfrentamiento para repiñarlos Pero no lo sé Bueno, voy a quedarme aquí campeando Otro rato Qué aburrido Ah, ahí están Ahí están Pero no puedo atacarlos Tengo la desventaja acá abajo Ah, si me llegan de esa casa Estoy frito Lo que no quiero es dar mi posición Quiero agarrarlos de sorpresa Imagino son dos Porque no creo que Uno haya acabado con todos esos Definitivamente hay dos Pero tío, fantasma Esta casa Me da desconfianza Ay, peor, ¿no? Ah, qué me hace Sigue ahí Estos tipos Están campeando Oh, shit No Bueno, ya no Puedo usar el C4 C4 descartado Bueno, es algo que use mi zona Ay Tengo uno en la casa No hay nadie Ah Problema menos Creo que utilizaré la zona Para que los traiga hacia mí En el momento no me han visto Eh, eh Ah, no puede ser Un puto drone En serio Un puto drone Bueno Están aquí esperando Ya me vieron Ya saben dónde estoy Si no bajan ahora mismo La zona los va a empujar Y van a hacer Y van a hacerlo Un puto drone En serio ¿En serio? 3, 2 Pues nada, ya ¿Qué onda, ya? ¿Y qué onda ahí? Bueno, bueno La zona La zona Ya me aburré de estar aquí Y es hora, es hora, es hora Uno menos Sigo Quedan dos Estoy viendo la zona Es un paciente Lo siento Están Craceadísimo Craceadísimo, abajo, lo remato No ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, 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 uno eliminado Vamos Se le dio, compa Vamos, vamos, vamos Ah, le aparezco por aquí Y hago la de Regreso, regreso Ahí está Vámonos Vámonos Eso es todo, compañeros Arrير Ah, no Vámonos No Vámonos No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.